muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a cambiar varias cositas vale ya os lo comentaré en un vídeo en este vídeo básicamente lo que vamos a ver son primeros pasos impresiones y tutorial de vanisher de focus entertainment y bueno se levanta el embargo a las 6 de la tarde llega un poquito tarde pero no importa vale lo vamos a ver en steam ya sabéis que yo la mayoría de juegos los juego en playstation para conseguir platino guía y tal pero aquí es donde viene el cambio primero y antes que nada a partir de ahora vamos a empezar a dar las gracias pues a la gente a los miembros que apoyan el canal lo vamos a poner al principio en este vídeo no pero a partir de ahora sí vale y ya os iré comentando porque quizá hacemos otro tipo de vídeo pero ya os comentaremos vamos a ver lo dicho vanisher vamos a ver la dificultad de la historia parece que no parece que no tiene perdibles si tiene un huevo de coleccionables cuidado que antes de la parte final tiene un aviso de no retorno vale yo lo que me conoce lo que me conoce ya sabéis que yo soy pro focus entertainment que me encanta todo lo que hacen esta gente qué madame madame sir the ship lies at anchor off new evening a tender stands at your disposal advirtijo 10 跟你 bueno huevo que sea dijo se ve muy bien se ve muy muy bien i dreamed of the abyss in the darkest reaches of the deepest ocean a good day to you and a good day to you too in new england welcome to america something's bothering you charles's letter what are they the ghost must be uncommonly dangerous or he would banish it himself then we shall charge him double i'm serious if the reverend needs help this can be no easy business red let's be ready now be careful master duarte the apprentice comes ready to serve come on a tale we need to go night be rory the great gallant to the last life to the living death to the dead consider our lovers antea and red the greatest the greatest banishes I ever knew life to the living they say and death to the dead it is not so simple since the dawn of humanity the dead have lingled dead as alive we are complex and emotional beings increíble como se ve tío eh es brutal eh is the beginning of memory banishers have fought to sever those ties death is but a trifle it comes to us all to haunt or be haunted there lies the true horror que la muerte llegara pero pero the haunting of new eden scared me to death ideally wish I had not begged my friends to come and live the curse perseguido ser perseguido eh cuidado tío i don't mind saying it i'm very disappointed el vaho tío como se ve todo hiper nítido, mira la lluvia qué futuro nos espera tío, qué locura vale pues vamos al lío, SDF estoy ya digo estoy con había habido ahí como una bajadilla botón secundario tiene un ataque tipo cargado vale y correr, vale tenemos en el chief corre, vale 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 vale, perfecto se ve muy bien y en control puso w y e, vale vale y e como interaccionar con los objetos y aquí igual o aquí espacio no ah y es como un es un tipo soul no hay salto como tal es desplazamiento en el salto en el en la barra espaciadora mira ya hay un álego pirita me dejas pasar hoy loco claro si me dejas tío vale vale pues ya por ahí no puedo pasar vale contaba con ello bajamos a la e tío vamos con el botón de interacción y aquí que pasa saltamos a la e también o como si a la e va todo la e vale 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 tengo aquí ya un hippie ah bueno tengo un ataque secundario y lo he reventado ah va mira boleta central para fijar objetivo polvo espectral servirá para subir el nivel no entiendo no eh hola tiendo pero el camino correcto ya estamos viendo ahí algo de los poderes eh le han hecho daño ahí a gente aquí puede que haya algo ah bueno claro tengo que bajar por ahí tío vale estierro ataque con tu arma llena el medio del estierro cuando el medio del estierro esté lleno pulsar E para desterrar vale uy es como un ataque ataque masivo como un ataque no en combo sino en lo diré en vale un coleccionable una nota muy de mancha de sangre tal vez estas palabras se despiertan en el tiempo pero debe escribirla a la fecha no lo sé vale ahora su madre ya hace muerta vale vale lo que decía es como un ataque como un ataque expansivo en onda expansiva hostia 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 host tienen un inglés bastante el inglés que tiene bastante entendible si es verdad que es un inglés tipo cerradillo pero bastante bastante entendible pulsa chip para correr ahora después de 10 minutos me recuerda muchísimo a evil west realmente que es de focus de focus entertainment pero como se ve las casas y todo me recuerda muchísimo a evil west es lógico porque evil west es de ellos que ahora está en el playstation plus ha llegado a la ubicación actual ahora tu bruja indica que está dentro de un área de investigación busca la taberna y como se busca tío como se busca loco y y y La luz está encendida. Vale, ¿dónde están los niños? Vale, adiós. Vale, yo creo que puede ser aquella, ¿no? De allí, ¿no? Esta no creo que sea la posada, ¿no? No pillo muy bien la interacción, ¿eh? Creo que... No encuentro, tío, una zona de exploración, pero no encuentro... No encuentro... No me mola el tema de... No se ve claramente a la hora de la investigación, no se ve muy claro, ¿eh? Con la barra. Con la barra. No. 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 Hay que ir a buscar ahora. Seguro. No, 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 no. No, no, en el añooff. Y ustedes lo hacen lo que quieres. No quiero vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ya salseo. Necesito matraca. Unete con Esther, dame impor. Vale, aquí la brújula sí funciona. Vamos a ver a la viuda. No nos va a abrir, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, nos puede abrir, pero entreabierto, ¿no? Bueno, claro, nos conoce. Éramos amigos de su marido. No nos va a abrir, pero no nos va a abrir. No nos va a abrir, pero no nos va a abrir. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you in these feet? These dark times... Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. True. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends. But he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions. But I have no answers. Nor do I now have a husband. Okay. Okay. Let's go. 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 O brief... Let's go. Hostia! Matilde... se sintió profundamente angustiada para entender por qué un fantasma permanece en el encarnado debes montar pista sobre un habitante involucrado que bueno esto tío caso de presencia en seguimiento vale una cartita que será un coleccionable no me deja interaccionar mientras que está hablando no me deja interaccionar está bastante bien porque bueno te obliga te obliga entre comillas a meterte en la historia vale no pone nada vale otro coleccionable entiendo no el estudio del sol menor vale la tristeza de intervalos perfecto todo esto ahora voy a hablar después con ella voy a terminar de coger todo ahora voy a subir arriba a investigar el estudio y el dormitorio hay que investigar las dos cosas estaba claro vale aquí abajo ya no hay nada entiendo vale vamos para arriba este también hay cosas vale sí pero son coleccionables entiendo no sí a este sí es coleccionable los anteriores no caso de presencia de presencia pero no estoy viendo ningún tipo de de no sé ahora mismo cómo va a funcionar eso me gusta mucho porque es muy parecido a lo de a lo de a Sherlock a los casos de Sherlock mira aquí esto sí es un trozo no una parte de la investigación no vale aquí sí uuuh completa acordado por el dolor este no puede salir de casa para asistir al entero de su marido no se despide igualmente de su marido y ahora sufre por ello vale 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 perfecto vale 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 vamos a pasar de aquí ya y nos vamos a ir al estudio es verdad que quizás en este juego no es como Sherlock que hay que que tienes que que unir pistas que automáticamente te la unes y las encuentras pero bueno también te hace una 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 experiencia relajada vale no tienes que estar focus ahí con puzzle rayado y tal vale ahí está voy a ir directamente voy a ir directamente a la pista bueno se lo harán mi lecho mi camatonia quejas vale esa referencia está en el suelo que tiene en común todos sus sueños son la provincia de la catástrofe visión el presagio hay algo detrás de todo esto son erráticas inconexas vale vale Puede que el fantasma echarme Nos dé respuesta Venimos a investigar Vale Investiga el cementerio Ah, vale, hay que irse Ahí te quedas, crack Si, no Ahora espero que en el cementerio haya algún tipo de Matarlo If he's present We'll find him Then we'll ask him what he wants us to do Must I see him First, let's find out what happened After that, you'll see Best get started Time may be against us Maybe you'll be alright I doubt it But I'll do my work all the same We came here to help Charles And help Charles we shall Ahora cuando lleguemos al cementerio tiene que ocurrir algo Si no es un comienzo y un tutorial bastante lentillo, ¿no? Vale Para encontrar lo que hay que hacer de tu próximo objetivo Abre el mapa La ñ O los controles en Los controles en 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 ordenador Son una shit, ¿eh? Habría que ponerlo de nuevo ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Ya lo he roto, tío? ¿Dónde está el cementerio, tío? Vale Vamos a ver ¿Qué nos encontramos en el cementerio? ¿Cemeterio está cerrado? ¿Para lo de en el gobernador? No Vamos a entrar Tiene que haber Tiene que haber algo ¿Qué hace, loco? Vale Sé para bloquear Vale What the fuck Vale Vale, entiendo que la vida se regenera, ¿no? Eh, no sé si Encuentro el lugar donde murió Charles Eh, eh, eh Como esterador puede sentir durar Ojetos que han salido Marcados por fantasmas Cuando estén cerca Como anillos de estirro Se activarán Y se eliminará Camino por la zona Para encontrar la fuente ¿Vale? Esto tiene que ser, ¿no? No Como de cerca Como de cerca, tío Encuentro la marca ancestral Es aquí, ¿no? Vale Revitalizar Oh, eh, eh Los recuerdos de los muertos Permanecen aquí Para revelar Debes reunir Los recursos necesarios Pirita Y velas De la orilla Vale ¿Y qué quieres que haga, tío? Vale ¿Y dónde encuentro? Tiene que haber algo por aquí Entiendo, ¿no? Aquí hay pirita Vale Y ahora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es eso, tío? Vale Aquí hay pirita Pero Necesito Encontrar en la orilla Del río Vale Vale, ya lo he encontrado Ahora puedo ir para arriba ¿Y no puedo subir Mientras que estoy pelando? Sí Creo que sí Podemos subir Mientras que estamos pelando Vale Aquí hay una marca Vale La marca Y la Y la Perfecto Tenemos ya todo Los terroradores Pueden realizar rituales De naturaleza Para determinadas rituales Vale Para revelar Recuerdos necesarios Realizar un ritual De escucha Vale Y ahora me guiará ¿No? Hacia un punto ¿No? ¿Valgo, no? ¿O qué? En el nombre del Señor Te mando Dejad Dejad De este lugar No me mando Dejad ¿Quién ¿Quién eres, ghost? Te abrigo Bueno Desde que te preguntes Así Polítamente ¿Quién eres? Se lo ha arrebatado Todo, chaval What the fuck Hostias La biblia Vale La biblia De charles ¿Dónde está la tumba, tío? Aquí Vale Y aquí voy a poder hacer Otro ritual Entiendo, ¿no? Pero tengo la biblia ¿Y qué hago? Manifestación forzada ¿Hago de escucha otra vez? ¿Aquí? No lo tengo muy claro Pero vale Entiendo que hubiera valido Ritual fallido Claro Es que Es que no lo entiendo No lo entiendo Porque no me guía No me guía Eh Eh ¡Qué bien se ve, tío! ¡Qué guapo, loco! ¿Lo reconocerá? Antea, sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando aquí? No es triste decirme, querido amigo. Hice un error. Y me costó toda mi vida. ¿Es Red Rick? No hay tiempo para perderlo. Antes de que morir, investigaste las curvas. ¿Qué sabías? Que nuestro enemigo es deceptivo y... Al principio del juego nos meten mucho dentro de la historia, ¿vale? Vamos a pasar un poco de la historia, como tal. Porque realmente... Ahora mismo no nos interesa. Lo que quería ver es... Me acompaña a Esther a casa. Vale, Esther habrá venido. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Realmente hemos visto más o menos el tutorial. Hemos visto el tutorial. Hemos visto los primeros pasos. Las impresiones, la verdad, que son bastante buenas. Parece una historia... Bueno, bastante interesante. No hemos visto mucho porque realmente no era relevante para el vídeo. Pero tratará sobre una maldición. Y ahí es donde nosotros luego... Donde los personajes tendrán que ir recorriendo todo el... Todo el Eden para salvarlo, entiendo yo. Así que, bueno. Lo dicho. Vamos a darle por aquí. Si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.